Ponte guapo Bruna Aquí estamos haciendo el calentamiento de la Vuelta del Gilead Hola que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal de Youtube Y nada, aquí estamos haciendo el calentamiento En nada van a dar la salida Son las ocho y cuarto Y la que va a salir a las ocho y media Hemos llegado con las prisas, el ansia y todo Y nada, calentamiento express y a correr Yo voy a correr la de 11 y Bruna la de 21 Y ahora os contaremos como ha ido Así por ejemplo, momentos previos a la carrera Yo me he tomado un gel de 226 Un botellín de medio litro de agua Y seguramente yo haga toda la carrera no en stop Y luego ya Bruna Pues si que lleva mochila, geles y mil historias Pero yo, total, para 10 km salgo sin nada Y voy a llevar los bastones Aunque la carrera solo tiene 3 subidas Y tampoco son muy largas Pero así aprovecho y puedo llevar la GoPro Y nada, voy a seguir calentando Y el próximo vídeo ya en carrera O en meta Según cuando van a dar las cosas Bueno, vamos a por la carrera Llegamos 2 km y vamos en 4ª posición Estamos en la primera subida Y aún queda mucho Al tercero lo llevamos aquí Así que tenemos tiempo Y seguimos Iremos entre los 3 primeros Y tenemos al primero de Puzor Al segundo Un compañero y amigo Un compañero y amigo Y nada Vamos a seguir Kilómetro 3 Kilómetro 5 más o menos En segunda posición Por detrás Y el tercero Y el primero Pues A 200 metros Vale Kilómetro 7 Quedan 3 Y vamos segundos Al primero No creo que lo pille Pero El tercero Tampoco creo Que me pille a mi Nada A defender posición Y a llegar a meta 9 km Quedan 2 Y nos persigue el tercero Vamos a apretar el culo Estamos La llanta del pueblo Así que No viene por detrás Creo Que podremos Mantener la posición ¡Vamos! 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 Lo vayamos! Y luego aquí tenemos también a Chris Que Chris No te jodas¿ Que te has traido Cristina ha corrido con David Si Y ha quedado pues tercera master en la categoría Así que ahora, de entrenada La veremos subir al podio No te jodas Y nada Y Davinia pues solo ha ido pues acompañando a Cristina Que Davinia también tiene la Euráfrica la semana que viene que bueno, la semana que viene no, mañana que nos vamos pasado mañana, ya corremos y ahora aquí esperando a 50 grados al sol una hora ya que nos den los trofeos, se me están caídos hasta las gotas de sudor ya pero en fin ni una sola sombra por el post-team Juan María Jiménez Llorens torrero compadre está solo porque se iban a almorzar y a las 12 venían pero como vamos a la tanto a media hora he corrido solo y al final es lo que tiene cuando corres solo, las probabilidades de hacer podio, pues siempre son mayores pero en fin, aquí está los pantalones han creado aquí furor, eh pantalones de girasoles, especial podio repitiendo el vídeo del podio que antes estaba por ahí de fiesta un poquito, un poquito vale, vamos aquí estamos con Jorge que ha hecho hoy su primera carrera y justamente para empezar se ha apuntado pues a la media maratón y nada, aprovechando que es la primera carrera pues le regalamos el trofeo y así seguro que la primera carrera que hace de tal no se le va a olvidar venga, un saludo y seguimos y aquí está Yolanda que ha quedado también primera veterana en la larga y va a subir y primera clasificada del Green Power Yolanda Hernández Chaparro Buenas, ya estamos en casa y os vamos a enseñar lo que tenemos hoy para comer Davinia se ha hecho quinoa hervida con garbanzos y una lata de aturan natural y yo en cambio me he hecho quinoa hervida también con garbanzos tomate natural y luego aparte me he comido un huevo hervido y básicamente más o menos yo en cantidades me he puesto pues 300 gramos de quinoa 200 gramos de garbanzos el tomate no lo he pesado porque prácticamente tiene muy pocas calorías y un huevo y ya está y ahora vamos a comer a descansar a hacer la siesta y luego pues a trabajar y a evitar que mañana nos vamos a la Euráfrica y tenemos que preparar muchas cosas un saludo y luego nos vemos y después de dos horas nos levantamos de la siesta y ya con bastante hambre así que si no pasa nada yo creo que dentro de nada vamos a merendar podéis seguir toda la dieta en MyFitnessPal que os dejaré en la descripción aquí abajo del canal y así veréis lo que puedo merendar hoy como hemos hecho la carrera y hemos comido bastante sano después de la carrera ya que solo hemos comido sandía y melón aunque mucha cantidad pero sandía o melón y luego para comer también hemos comido sano tenemos aún prácticamente 1800 calorías de margen para comer así que tampoco las voy a gastar todas porque tenemos la Euráfrica en tres días y hay que controlarse un poco pero algo rico para merendar haremos y vamos a levantarnos y a empezar a hacer cosas que si no se nos va todo el día por el aire vamos a ver bueno ya estamos aquí en la merienda y hoy como hemos tenido carrera y de calorías vamos bastante sobrados pues hemos hecho tortitas para merendar la receta de las tortitas la tenéis en un vídeo de hace poco yo esta vez le he cambiado un poquito y le he puesto un poquito más de proteína para que sean un poco más saludables al final todas hemos hecho la receta y esta tiene por ejemplo una ración de de isolate de proteína luego tiene un huevo fresco 300 mililitros de clara y 50 gramos de avena y ahora para acompañarlo esta vez lo vamos a acompañar pues con sirope de chocolate 0% que al final le da pues un sabor y está un pelín más bueno prácticamente estos son 509 calorías y hoy por ejemplo llevamos comidas 1776 teníamos un objetivo de 2000 más la carrera que han sido casi 1000 calorías más de 3000 por lo que nos quedan 1300 calorías para la cena que seguramente no las gastaremos todas ya que hoy va a meter también patata con zanahoria y algo así y nos va a sobrar comida entonces hemos aprovechado y para merendar nos hemos hecho las tortitas y eso es todo al David se las va a hacer con sirope de fresa también 0% yo en mi caso con sirope de chocolate 0% calorías y el edulcorante de stevia está un poco líquido pero es lo que hay y ahora pues simplemente ir comiendo está muy bueno el sabor y si os gusta el chocolate y no queréis pasaros de calorías os lo recomiendo vamos a merendar y nos vemos ya en el siguiente vídeo que si no pasan a ser el de la cena o a lo mejor el del masaje buenas a todos ya estamos aquí en la hora de la cena y como viene siendo últimamente os enseñamos lo que estamos comiendo de cara a la eurásica que son dentro de 3 días lo que vamos a cenar y hoy vamos a cenar para que lo veáis de cerca pues David ya va a cenar patata cocida zanahoria y espárragos y a mi me toca pues lo mismo patata cocida zanahoria y espárragos todo al horno y una bolsa de brócoli pues al vapor y eso es todo lo que estamos cenando hoy la verdad es que después de la carga de esta mañana nos habríamos salido bastante pero como tenemos la euráfrica que nos vamos mañana nos vamos a cuidar todo lo que queda de semana y después de la euráfrica ya haremos algún reto tipo de mcdonald's burger king de comer hamburguesas o algún reto que vamos a estar viendo en youtube para así un poco de recompensa de comida y ahora pues nada vamos a cenar a descansar a seguir preparando cosas del viaje que mañana nos vamos y os contaremos ya porque vamos un poco con estrés cosas atrasadas y todo entonces hay que ponerse un poco las pilas vale buenas noches y nos vamos a cenar y nos vamos a cenar